Gracias a Dios por esta hermosa jornada que nos regaló. Gracias a todos los que han trabajado para que podamos compartir esta jornada. A quienes desempeñan su tarea en el Centro Municipal de Actividades Culturales, a nuestro taller Alto Verde, a Miguel Massimino. A todos, gracias y bienvenidos a quienes hoy nos visitan, principalmente a los hermanos cordobeses que nos han cantajeado durante toda la jornada su alegría, su canto, su baile. Y sobre todo quiero destacar que siento un profundo orgullo, tengo el corazón henchido de estar viviendo esta jornada de cultura, de identidad, de valores, de raíces, de patria. Y creo que es muy poco el homenaje que hacemos para reconocer tanto trabajo de quienes nos legaron esta patria que hoy nosotros disfrutamos. y que también tenemos que comprometernos día a día a dar lo mejor de nosotros para hacerla cada vez más grande. Y sirva también este homenaje desde San Carlos para los 44 héroes del ARA San Juan que quedaron en el mar. Bienvenidos y muchas gracias. 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 Gracias.